Mofla en directo, llegó el momento. Mofla en directo, feliz me siento. Mofla en directo, llegó el momento. Mofla en directo, feliz me siento. Ladies and gentlemen, bienvenidos a un podcast más de un show de cachete. ¡Córtame esa movida! Y cámbiame este back. Disculpa, no es el show de cachete. Aquí no estás en tu podcast, amigo. Aquí estás en Mofla TV. Un show de cachete, suscríbete, dale like, deja tu comentario y activa la campanita para que veas quién es el próximo invitado. Pero te vayas con chulo, ¿no? Bueno, sí puedes suscribirte y dejar la campanita y ya toda la movida porque estás en Mofla TV. Pero en Mofla TV va a estar Alex Pluas. ¡Bienvenido! Después me invitas a cachete, ¿ya? ¿En serio? Ya sí, claro, vamos, ya. Alex Fernando Pluas Ulloa. Este guayaquileño nació un 4 de mayo de 1984. Es el tercero de tres hermanos. Actor, animador, influencer. Este muchacho es de todo un poco. Es un sobreviviente. Él sale adelante con su creatividad y su espíritu de emprendedor. Empezó en la actuación con John Chapiro. Ha trabajado en algunas producciones nacionales como Vida Real, Noche a Noche con Marían, Ni en Vivo ni en Directo, Mi Recinto, Max y los Whatever, Secretarias, Cuatro Cuartos, entre otros. Ahora tiene su propio canal en YouTube. Un show de cachete. Y hoy lo tengo en el banquillo Alex Pluas. ¡Bienvenido a Marillento! Y aquí estamos con Alex Pluas Ulloa. ¿Qué me viste, amigo? ¿Cómo estás? Lo máximo. De verdad. Gracias por la invitación. Quiero llorar. No, no llores. Y tampoco me vengas a cantar Lamento Boliviano porque sé que al lugar donde vas empiezas a cantar esa canción. ¿Cuál es la historia con la canción? Oye, es lo máximo. No sé si a mí me sale increíble, pero... A mí me encanta para ver si te sale increíble. Me quieren... Es que no, la cosa es el micrófono. Cuando yo digo el wow, ¡vamos, nena! Oye, corean. Es una cosa emocionante. Me encantaría hacer un karaoke. Es que yo no sé, yo le doy otro piquete a Lamento Boliviano. Pero más o menos, ¿cómo es la canción? Me quieren agitar. Es que no es lo mismo tener el micrófono. ¿Tú quieres ser cantante? Dímelo pleno. O sea, mira, te cuento que canciones de Salserín, que siempre lo hago coreo. La gente corea mis canciones. O sea, no son mías, pero corean. Te lo digo porque estuve ahora poco animando, abriendo el concierto de Salserín y todas esas personas coreaban. Y así mismo, mis amigos corean cuando yo canto Lamento Boliviano. Y no solo aquí en Ecuador. He estado en algunas partes del mundo, digamos así, gracias a Dios. Y te lo juro, mis presentaciones son Arranquen con Lamento Boliviano. Y después termina con... No me digas. O te, California. Es lo máximo. A ver, canta. Es que no. Es que el Hotel California mío es raro. A ver, quiero escucharte, pues, mi hija. Es que no tiene nada que... No, no, no. Ahorita yo te quiero escuchar y toda la gente te quiere escuchar. No te puede ser... Es que yo el inglés no lo domino muy bien. Entonces yo comienzo así con el... Y ahí la gente... Es algo impresionante. Claro, es que con micrófono es diferente. Ah, sí. Te lo juro. Entiendes mi inglés con micrófono. Normalmente... Está como cholita solitaria, este mamá. ¿Cómo estás, mi hija? De verdad. Oye, tú eres un hombre, ¿sabes qué? Yo me saco el sombrero cuente más. Eres trabajador, ñaño. ¿Desde qué edad empezaste a trabajar tú? Desde que yo me acuerdo desde peladitos. Mis padres, en este caso, somos de barrio. Al ser de barrio, como que no hay mapasingue oeste, lo máximo. Lo máximo, mi gente, mapasingue oeste, entrando por Aga, pasando la zanja de la muerte en todo colinas del hipódromo. Ahí estamos. La zanja de la muerte tal cual, ¿no? Claro, ya se tapó la zanja de la muerte. Pasaron muchas cosas. ¿Y alguna vez te fuiste a otro lado? En la zanja de la muerte. Era lo máximo, pues. Nosotros esperábamos de pelado. La lluvia, la lluvia. La lluvia. ¿Por qué? Porque había ciudadelas más adelante. Claro que no te podías ir mucho más allá, porque si no, te metías. Ahí grabamos una vez, sí. Da miedito. Claro, da miedito. Porque si te llegas a caer, te vas a ladrar a los ceibos. Entonces, claro, pues, claro. Vas a ladrar a los ceibos por Urdeza, por allá vas a salir. Pero tú tenías que tener tu estrategia. Tu estrategia súper chévere. ¿Cuál era la tuya? Nada, saber nadar y hacer el perrito, pero para un lado. Tú te tirabas en una cuadra y solo podías jalar tres cuadras más adelante para meterte en una ciudadela. Te tirabas y comenzabas perritos. Ya te clavabas a la ciudadela. Oye, cacho, ñaño, y ahorita que estás hablando de la zanja de la muerte, en esa época se tapaba, se tapaba. La gente botaba basura. Claro, porque en ese tiempo era normal botar basura. En ese tiempo era normal botar basura. Por eso se hacía chuta, se estancaba todo el agua, venía todo, era algo heavy, heavy. Era una piscina por todo el barrio. ¿Y ahora también se tapa? Ahora, ya taparon la zanja, pero igual la gente sigue botando. Hay lugares, esquinas, donde botan la basura y se tapan las esquinas, las alcantarillas, y no, así se vuelve medio heavy eso. No botes basura, ñaño. Ama tu barrio. Ama tu ciudad. No botes basura. Y también en tu casa. Tú tienes desperdicios en el patio. No sabes tener cosas que no utilices porque sabes que eso trae mosquitos. Claro, claro, exacto. La gente tiene balde. Ahí tienen ollas en el barrio. No, la típica de los barrios ahí, las llantas. Las llantas que sacan de los carros, tienes ahí, se llenan de agua, cogen... Y ahí salen los mosquitos. Yo creo que es importante que todos nos cuidemos entre todos. Pero más importante, que cuides la ciudad. Que cuides tu barrio, cuides tu ciudad. Ama al prójimo, no dejes basura en la calle ni desperdicios en tu casa. Sabes que a mí me da mucho coraje cuando alguien votó. Una vez me bajé del carro. Alguien votó, se estaba comiendo un granizado. Y con granizado en medio, fuck, votó. Y le coge una roja. Me bajé. Yo le digo, compa, le digo, con todo el respeto que se merece. ¿Por qué bota la basura? No bote, no bote. Eso se va. Y le dije a las alcantarillas. Le digo, sabes que esto va a una alcantarilla. Por eso que pasamos inundados aquí en Guayaquil. Vas lo de la marea y todo se mezcla. Y ahorita con la lluvia añadió. Por eso, todo se mezcla, todo se mezcla. Y no sé, es heavy. Y me bajé. Disculpe, compa. Porque me reconoció, me reconoció. Eres de los míos, mijo. Oye, otra cosa, ñaño. Dígame. Hablando de todo un poco. ¿Cómo empezaste en la televisión tú? Te lo resumo. A ver, ¿cómo empezaste en la televisión o en el mundo artístico? En el mundo artístico. Soñaba con estudiar actuación. Pero en los tiempos de la escuela de actuación eran caras. Por ejemplo, la primera escuela de actuación, la escuela de actuación Johnny Shapiro, fui a averiguar para que me den, para poder estudiar, pues, ¿no? Para poder estudiar. Y ahí costaba, me acuerdo, 40 dólares. 40 dólares es mucho dinero para nosotros que no teníamos. Mi mamá, mi papá. Y nada, era 40 dólares. Yo, mami, yo quiero estudiar, quiero estudiar. No, le dijimos al profe en su momento que me hagan un casting. Me hacen un casting, apruebo el casting, me dejan en 20 dólares. Yo contentísimo. A lo que vamos bajando de la escuela de actuación, me dice, mamá, ¿y dónde mierda vamos a conseguir 20 dólares? Tú estás loco. ¿Sabes lo que son 20 dólares? ¿Mensuales? Claro, pues, era muchísimo dinero para nosotros. Tanto así fue el apoyo de mi mamá que un tío me daba 5 dólares, una tía 5 dólares, mi papá 5 dólares, mi mamá 5 dólares, y reuníamos los 20 dólares para poder pagar mi mensualidad. Pero tu mamá te dijo, no me descuides el colegio. No, no, nunca, nunca, nunca descuidé el colegio. ¿Fuién algún alumno? Por supuesto, por supuesto. O sea, tuve, no fui abanderado, pero sí tenía mis placas de plata. Una amiga era la más estudiosa, la que yo le copiaba. Entonces, yo le copiaba, ella la tenía de oro y yo de plata. Qué venta, gracias, dile. Agradece el amarillento. Viviste a la cotilla de la muchacha. Gisela Domínguez, lo máximo. ¿Sabes qué a ti te digo, Gisela? Siempre me apoyo. Oye, bueno, ¿y qué con Pablo Mario? ¿Cómo te conociste? Con Pablo Mario. Ahí, pues, ya estaba estudiando actuación y comenzaba yo a hacer prácticas en CITV, en tiempos de CITV. Pablo Mario era parte de CITV en su momento. Entonces, nos conocimos, una buena química, y él en sus tiempos tenía esos lanzamientos de productos. Se iba a alguna empresa, las empresas lo contrataban a Pablo Mario. ¿Todavía? Vale, sin contratando, porque todavía tiene siendo ese negocio. Qué lindo, qué lindo. Mira, una nota muy vieja guardia, que en su momento era suave, ahorita ya es macro, antes era como que micro, pero chévere. Y de ahí él me llevó algunas presentaciones. Unas presentaciones, Pablo Mario, yo fui parte de su elenco. Me acuerdo que era una Isla Saraguayo, un Jorge, se me fue el apellido, un Alex Pluas. Una vez, te cuento una anécdota con Pablo Mario Ansaldo. Ya teníamos un lanzamiento de cuadernos peluchitos, no me acuerdo, peluchito, peluchito. Y teníamos que vestirnos de peluche, eso era en Quito. Ya, Pablo Mario, no sé si se acuerde, pero lo llevo aquí. Estábamos ahí con los duros, con los duros que ya tenían que ver la puesta en escena de lo que íbamos a hacer en Quito, eso fue aquí en Guayaquil. Ven ahí la puesta en escena, pero no nos habíamos puesto los trajes. Habíamos ensayado el bailecito sin traje. Cuando yo me pongo el traje, me perdí, me perdí mofle. Me comencé a pegar con un actor, con el otro actor. Entonces, los clientes eran como que, what the fuck is this, we're going to say. ¿Qué le está pasando? ¿Qué? Y Pablo Mario rapidito improvisó. No, 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 tranquilo, lo que pasa es que él recién llegó, pero él es el actor que va a ir a Quito para poder hacer la promoción de los cuadernos peluchín. Entonces, él se puso la máscara, se puso la esta de peluche y rapidito lo hizo con los otros actores, bingo. Yo dije, ya, aquí ya no me va a llevar. Era mi primer trabajo con Pablo Mario, ya no me va a llevar. Alex, viajamos mañana, yo sé que lo vas a hacer bien. Ya, 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 ya. Bingo. Bonito, creo que era mi primer viaje a Quito también. O sea que tú, encima que lo hiciste mal, no hubieras aprobado ese casting. El man te dio la, la, la... Fresco, como que nada hubiera pasado. Por eso yo lo quiero y yo lo adhiero muchísimo a Pablo Mario. ¿Y a Pablo Mario sabía que tú tenías ese problema que te, que perdías así, que te variabas? No sé. Que te daba vértigo. Ah. Cuéntame eso que te da vértigo, Ñalo. Bueno, eso, eso del vértigo es porque perdí mi audí... Tengo un audífono, mira. Sí, ¿cómo, cómo perdiste el audífono? Algo de loco. No sé si es por el producto del COVID o todo esto en su momento, pero, pero sí, me detectaron un trauma auditivo. No sé, es como un infarto que te da en el, en el, en el oído. No escucho nada. Lo que me pasa a mí es como que tú te metas tu dedo, tu dedo así tal cual, así, así tengo yo. Entonces, al no utilizar... O sea, yo te puedo contar un chisme de este lado. No, te escucho tal cual, así te escucho. Ya. Entonces, si yo no utilizo este audífono, porque tengo un 90% de discapacidad, la habrá hecho sin carnet, quiero sacar mi carnet, pero no, no, es difícil, es difícil. Pero a otros se les hace facilito. Bueno, entonces, nada, si yo no utilizo este audífono, tengo vértigo, ya. El vértigo es chutada solo, pucha, nervioso o alguna nota. O sea, como que te sientes mareado. Mareado, mareado, medio arrítmico, claro, te sientes medio pluto, te sientes medio chuchaque, te sientes mal. El día del vértigo manejé y yo llamé a mi doctor, a Orlando Pink, entonces lo llamé a mi doctor de cabecera, entonces él me dice, este, Alex, tienes que comprar los audífonos. Estos audífonos no te cuestan un dólar. Reúne, reúne, reúne. ¿Dónde lo compraste? Ah, ¿vas a hacer de nuevo así para decir dónde lo compré? A ver si te hacen un descuento, pues, mi hijo. Ah, ¿será? Mira, tú no vives el canje. No, lo vacilo mucho. Porque no vacila mucho su canje. Sí, me gusta pagar, porque cuando yo braveo que un producto me cancele, es como que chuta, no me deja mi a... Yo cobro esto y si quieres cóbrame tú también, pero no me gusta mucho el canje. ¿No te gusta el regateo tampoco? No, no. Ah, está bien, mi hija. Sí, entonces me manejo así. Y entonces no tienes... Ojo, pero sí he hecho canje, pero sí he hecho canje, claro, claro, pero no... Pero sí podrías hacer canje de esta movida, uno mejor. Puede ser. Te estoy dejando la oportunidad, ñaño, para que digas, puede ser, que te cuesta 2.000 dólares. ¿Cómo sabes? Yo sé por cuánto cuesta. Qué lindo, qué lindo. Te amo, te amo, sos grande, mosfra, sos grande. ¡Sos grande! Pero bueno, ahí estamos, estamos bien. Oye, ¿alguna vez vacilaste con alguien de la televisión? Claro, por supuesto. Dios mío, antes era bien picarón, ¿verdad? No, es que, no sé, es como que algo muy amistad, era como que se... Ah, por eso digo, antes esto era... Entre amigos. Exacto, era una nota muy bacán. ¿Por qué te me han vivido en una televisión que yo no vivía entonces? No, disculpa, la viviste, pero tú estabas en otro tiro, o sea, estabas en otro piquete. Es verdad. Por eso generas y tienes lo que tienes, mofle. En ese tiempo nosotros andábamos allá, aquel este, el reconocido, y ahí... Te olvidabas. La mofle comenzó a ahorrar y todo, tiene su estudio, tiene eso, hizo plata la moflea. Oye, cacho, ¿y tú vacilaste con alguien de televisión? Claro. Claro. ¿Algunas? Algunas, algunas, pero... Y estaban en la misma producción. Pero no, 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 pero mira que dices vacilaste y era así, era de parte y parte, era de parte y parte, más no es que era allá, nos amarramos, es que el mundo sepa, no era un vacil y ya está, ya está. Trimpiamos el dato, el este, te quiero mucho, sos grande, Alex, sos grande. Y ya está. Y ya está. Y ahora ya no. Ya no, pues ya no, ya los tiempos cambian. Ya tú venezolano, digo tú, tus arepas ya no son de la televisión. No, no, ya no, ya, ya, ya me veo diferente, no sé, ya. Ahora sí, sabes que... Un hombre cambiado. Mira, yo antes me daba vergüenza, me daba, ni sé qué darte una flor, me sentía bobo, me sentía tonto, es estúpido lo que te digo, pero me sentía así, raro, darte un detalle. O sea, ser caballeroso para así no... No, para nada. Yo podía conquistar a alguien a través de la comedia, la joda, el Alex contento, el este, pero ahí no más. Más no era como que, este, uy, guau, mira, te traje este ramo de flores, o te doy este detalle, o un cuarto. No, nunca he sido detallista. Antes, hoy en día, siento que lo bobo que me sentía antes, ahora me llena mucho dar un detalle a aquella persona. Tú eras de buceta, no más. En ese tiempo sí, te cuento, en ese tiempo sí. Hay que decir orgullosamente, pues. O sea, en esa época era de barrio, ¿no? Tú estabas en mapa, mapa sí. Amo mi barrio, te cuento. ¿Todavía? Claro, por supuesto, todavía estoy en... Ah, qué chévere. Claro, es que es larga la historia, hay muchas cosas porque todavía estoy en el barrio. A ver, pero bueno, no, te voy a contar el dato de mi trabajo. Ya, tu trabajo. Mi primer camello. Mira, todo arranca como te digo, no, me acuerdo que mi padre me compraba, mis padres me compraban ropa nomás para Navidad, para Navidad nada más. Ya. Ya, y entonces nuestra ropa del año era el mismo uniforme, me acuerdo, el mismo uniforme que teníamos ahí el pantalón azul de escuela, que tú los cortabas y los hacías bermudas, las bermudas siempre han estado de moda. En el año electivo era pantalón, salías de las vacaciones, el siguiente año era short. Claro. Para andar en casa. Exacto. Pero nosotros los vacilamos porque teníamos que ver los expresos de las escuelitas del 28 de mayo que pasan por ahí. Y tú cortabas tú esta, pues te ponías los zapatos blanquitos, no digo la amarga porque si puedo decir que tienen que facturar. Aquí tienen que facturar mejor. Exacto. Ahora somos mujeres. Los zapatos blancos, tú le ponías estas líneas, pues le ponías las líneas para amagar. Pero pintadas. Pintaditas, de lejos, a lo que pasaban las chicas en el expreso, te veían bonito, ellas no sabían la realidad que estaba acá. Entonces, bueno, como no había, como no había money en ese tiempo, bueno, ¿Cómo amagabas con el Adidas? Hablo de lo pelado. ¿Eran los Adidas, no? Claro, los Adidas, pero eso ya es más adelante. ¿Y qué te ponías? ¿Qué zapato era entonces? No, pues los Venus. Eran los Bunky. Los Venus. No, pues los Venus. ¿Pauta qué? Venus. Ok. Yo soy muy... Bunky. Muy, muy Venus. Venus, Bunky, cualquiera de mi hijo, es queche. Yo todavía, escucha, apónchame acá, pero yo también uso Venus. Yo también uso Venus, tengo mi programa. Pila, cualquier cosa. Bueno, no, me fui muy a los 14 años. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. ¿Cuándo fue tu primer trabajo? Mi primer camello fue un día que comencé a jugar. Yo me crié con mis primas. Yo era muy, muy, muy primas. Yo era como que mis primas, mis primas, mis primas. Entonces ellas llegaban a visitarme al barrio y siempre teníamos matas de mango, cositas ahí, detalles que para jugar. Un día cojo unos mangos de la mata de la casa del patio mía, cojo los pelos y comienzo a hacer funditas de mango. A jugar con mis primas. Venga, lleve mango, lleve mango. Y pasa un man por la loma. Pasa un man por la loma y dice, disculpa, ¿vendes mango? Yo, sabido siempre, desesperadito. Obvio, pues mío. Desesperadito yo, sí, 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 yo vendo mango, vendo mango. Mofle, desde ese día. Vendía mango. Comencé a vender mango. Te hiciste manguero en ese momento. Me hice manguero, me hice manguero, comencé yo a pelar mango, a pelar mango y ya vendía yo mango. Pero dime con las manos limpias, pues no. Yo llegué, ¿ah? Manos limpias. En ese tiempo, no, en ese tiempo tú podías hacer lo que te, no, existía el anticuerpo vivito. En ese tiempo y hasta ahorita, porque han visto videos, han grabado videos de gente que lava. No, 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 no. Lava la cuchara y con esa misma agua, lava los manos. Un desastre. antes era normal. Se lavan las manos ahí. En mi tiempo era normal. Es normal. Claro, cogías el ese, los pelabas ahí mismo, medio los enjuagabas ahí, y paz, pelabas el mango y lo ponías en una fundita. Claro. Era normal. Ahí habían anticuerpos, pero no importaba. No importaba. No existía la pandemia. No, ya todo el barrio tenía anticuerpos. Sí, gente del barrio, caso que te venía de los ceibos, a comprarme mango. Ya. ¿Me entiendes? No es que venían de otros lados. Era la gente que ya tenía anticuerpos en el barrio. Comencé a vender mango. De ahí, cuando comienzo a vender mango, vienen mis primas un tiempo después, par meses. Yo ya era vendedor de mango. Oye, nos fuimos a una matiné. Nos vamos a una matiné y me traje sorpresas, pero esas sorpresas las regué ahí, este, mofle, las regué ahí. Pasa igual otro señor, y me acuerdo que había las menta helada, y me dice, oiga, ¿vende menta helada? Yo, sí, 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 yo ya andaba con los pantalones aquí, los de colegio, pero ya tenía una camiseta original. Uy, este me hace cargadidas de verdad, mijo. Ya, perdón, es que me distraje ya, entonces. Es que ahora estamos en otras ligas. Estamos en otra época. Claro, el tiempo pasa, entonces hay que cambiar, sí. Ahí. Ya sabes. Ya entonces, mijo. Bueno, y entonces ya de ahí, este, me fui a la bahía, mi primera, mi primera ropa como que no era fin de año, que me compré, no sé si recuerdas, mofle, había unas camisetas de unos perros que tenían aquí un collar. Estaba la moda en ese tiempo, era un perro que tenía un collar aquí. Dios mío, me compré una camiseta de esa. Con tu billete. Con mi billete. Qué rico. Qué lindo, Dios mío, señor. La lavaba todos los días. Todos los días me la ponía. Todos los días, te lo juro, todos los días. Y ahí salió tu personaje. ¿Cómo mi personaje? ¿El personaje que hacías en recinto, la del perrito? Ah, no, ya tú te vas en son burlas. Claro, y eso falta todavía. Te estoy hablando de peladito, de peladito. No puedo evitarlo. ¿Por qué te movías así? En los tiempos de recinto. Sí, ¿por qué? Nijo, todavía no lo logro entender. Te parecías esos perritos de los taxis. Sabes que muchos me han dicho eso, ¿no? Y no solo yo, es como que aparte del elenco de mis amigos, dicen, ¿por qué ustedes siempre se movían así, 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 Te cuento la historia rapidito. En aquellos tiempos, nosotros estábamos suavos, recién saliendo de una escuela de actuación y todo lo demás. Entrábamos a ser parte del programa Mi Recinto y nosotros éramos tranquilos, pues nos viendo, viendo, o sea, ya estando ahí en la puesta en escena, grabando y todo, pero nosotros éramos tranquilos. Pasaba el, compadre, compadrito. Pero, en ese tiempo el director, nos decía, nos decía, pues no, chicos, miren cómo se ven en pantalla, tienen que moverse, actitud, actitud. Entonces todos comenzamos, muchachos, tenemos que movernos. Actitud. Estamos ahí, actitud. Entonces ya siempre nosotros, comenzamos así. Compadre. Nunca lo entendimos, ya sí. Compadrito. Creo que lo estamos haciendo bien, loco. Nunca nos vieron nada, hasta que ya terceras personas nos decían, ¿por qué se mueven así horrible, loco? Y esto era, en las noches era un dolor de cuello horrible, pero como no nos decían nada, el director, estábamos bien. ¿Cómo era el director? ¿Ah? ¿Cómo era el director? ¡Ni! ¿Qué pasó con tu niñe? ¿Ah? ¿Qué pasó con tu niñe? ¿Niñe? Nada, todo bien con él. ¿Se lleva bien? Sí, con Fernando, sí, todo bien. No tenemos esa química de conversación, así como que, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Estoy en un cafecito? No. Yo no tengo nada en contra de Fernando, ¿me entiendes? O sea, no, en serio, todo es buena onda. El día que yo tuve un accidente, él estuvo, hace muchísimo tiempo atrás, recuerdo que me cogió una batida, él estuvo ahí. Entonces, o sea, no. Ñaño, accidente, batida, te han robado, Ñaño, pero, ¿las limpiaste, pues, mío? No creo mucho en esas limpias. No creo. Yo soy muy, yo creo que la vida me cambió más, un retiro espiritual. ¿Qué es la vida para ti? ¿Es serio? La plena, la plena. Cierra los ojos. ¿Qué es la vida para tú? Todo lo que me pasa. Es que no, 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 no sé cómo explicarlo. Lo que yo le digo a todos mis amigos que me dicen, loco, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre me caigo? Le digo, dale, es rico, es rico. Yo amo la vida. Amo la vida. Es impresionante. La vida es intensamente. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué? Porque estuve encerrado, guardado mucho tiempo. Cuando salí de esa oscuridad, comencé a valorar todo. Más, más. O sea, si valoraba el 50%, lo valoro el 100%, el 1000%, el millón por ciento. Valorar el respirar, el caminar, el caerme, el dolor. Es rico el dolor porque, señor, estoy vivo. No sé, me encanta. Amo la vida. O sea, que lo que te pasó a tú es como un antes y un después. Después, ¿o no? Sí, me cambió bastante un Alex. Un Alex de antes y un después porque el antes pasó lo que pasó, el proceso legal que aún continúa. Mi separación, mi divorcio, hubo todo. Pero todo eso me sirvió. O sea, me sirvió el dato de poder ver cosas muy duras y poder afrontar eso para ser la persona que soy hoy en día. De aconsejar, de un panda que, chuta, lo veo súper quebrado o súper me siento mal, loco, me pasa esto. Tú eres la persona y ahí viene un Alex Pluas con los consejos. Disfrutemos. Respiramos. Sonríele a la vida. Es duro por lo que estamos pasando. El Ecuador entero en sí. Pero tenemos que continuar. ¿De qué nos sirve bajonearnos, maltripearnos nosotros si no vamos a tener fuerzas para pensar, para caminar? Vamos a estar postrados en una cama. Nos hacemos daño nosotros. Continuemos. ¿Ok? Esto es vida. Y en ese momento que te pasó todo lo que te pasó, ¿tú hoy cómo te sientes? Bravo, resentido, agradeces. ¿Qué haces? Vivir mi día a día con intensidad. Valorar a los míos. No le guardo rencor absolutamente a nadie. Amo. Eso es importante. Amar. No señalar, no juzgar. Nos hacemos daño nosotros cuando juzgas o señalas. Porque tú lo estás haciendo en tu cabeza. Mentalmente te estás, pero nada, te estás matando. Yo he conversado con alguna persona y todo el mundo dice, Alex Plus es un buen amigo. Es una persona que tú puedes confiar en él. Yo recién lo conocí al amarillento. Recién lo conocí. Persona, pues en persona. Porque antes sí nos habíamos visto así como que tú en la televisión y yo en la televisión. Tú en un contrato que entrabas. Tú eres la viejaguardia y yo soy el peladito que recién salve. Disculpa. No, Fri. Ya, viejaguardia. No, Fri. Perdóname. Yo soy más joven que tú. ¿Cuántos años tienes? Tú tienes 43. Soy pelado. ¿Cuántos años tienes? 38. Que no juegan, los míos sí juegan. 38. Yo estoy ahí entre los 5. Ajá, entre los 5. Sí, claro. Vamos por ahí entonces. Oye, hazle pluma. Dígame. Tú te divorciaste y ahora eres pana de tu ex. Ah, no, sí. Me llevo súper bien con ella, te cuento. Ajá. Sí, sí, sí. Este... ¿Es cierto que vas a ser padrino del hijo? Puede ser, puede ser. Ajá. Va a ser padrino. Sí, encima tú hasta... El hijo que no es tuyo, ahí, ahí la llevas. No, yo la apoyo. Yo a mi ex la apoyo. No, es buen dato. O sea, ya... O sea, te cambió maravillosamente a ti. El antes y el después es maravilloso. ¿Cómo? Ante el mundo, ante las personas, maravilloso, el mejor ser del mundo, ¿ya? Pero en el hogar era como que chuta, no sé, tenía un dato turrísimo. Salía el verdadero Alex. Ajá, es como que me desahogaba ahí, o sea, no sé, era raro en el hogar. Entonces, por eso, hoy en día la apoyo, lo que puede apoyarla, eh... porque fue una gran persona mi ex. Hizo todo, hizo lo imposible para estar quizás con un Alex. ¿Ves? Supérame, mijo, y así... Y así es. Apóyame, pues. Oye, no te quiero decir mi ex. Me tiró bandera negra, mijo. No, sí. No me supera, no, no me supera. Oye, y es verdad, ñaño, que tú te puedes estar eh... eh... muriendo. Y nadie se da cuenta. Sí. O ya no. Sí, no, eso sí lo tengo, te cuento. Todavía, mijo. Claro, mira, te cuento que... Se te hace daño, pues, mijo. Sí, pero... Por eso que estás barrigón. Es raro. No, estoy haciendo dieta. No seas mentira, es hipócrita. Te mando esa dieta a la mañana y la termino a la noche. Ya me contaron, mijo. Que tú no puedes hacer dieta esa es nunca. Amo comer. ¿Qué pasa ahí? Tú tienes un problema con la comida, mijo. Sí, yo... O sea, mírame a mí, por ejemplo, yo regia, yo solo tengo que bajar este pedacito que está aquí. Claro, claro. Este pedacito y yo estoy regia. En cambio, tú... ¿Qué es que pasa contigo, mijo? ¡Es el caldo de bola! ¡Es el caldo de bola! Aquí le tengo el caldo de bola, pero que a él le gusta. No cualquier caldo de bola. No es que tú comes, no. El que a él le gusta, yo se lo hice. Cuidémonos entre guayaquileños y sigamos las siguientes recomendaciones para salir seguros. Evita llevar tu celular en la mano mientras caminas por la calle. En las noches, siempre sal en grupo y no regreses solo a casa. Si ves a alguien sospechoso, no dudes en buscar o pedir ayuda. Juntos podemos hacer de Guayaquil una ciudad más segura. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. ¡Tarán! Aquí está el verdadero caldo de bola. Ese es el que te gusta a tú, ¿no? ¡Me encanta! ¡Pero en olla, pues! Sí, me chuta, manga, pero... Y mírame, tú calme, está caliente. ¿A tú no te gusta la comida fría, no? No, tengo problemas por ese lado. Sí, yo sé, mío. Por eso dije, ponga hirviendo la comida. Te lo juro que si me dan algo que... O sea, un caldo, cualquier caldo. Bueno, amo el caldo de bola, pero yo los... Los caldos los amo, todos. Todos. Pero el favorito es mi caldo de bola y que me lo dé frío. No, poña, está caliente. No, Dios mío. Y con arroz, mi hijo. Ay, señor. ¿Con arroz o solito? Uy, hay una falla. ¿Cuál, mi hijo? Uy, Dios mío, y ahí se me entra... ¿Cuál? ¿Así? Si no existe un limón en mi caldo de bola... ¡Limón, Rosa, limón! Pues acaso es la... Es este mi asistente, ¿no? Porque yo soy la que cocina, yo soy... ¿Arroz quieres de un ladito? ¿Quieres de un lado? No, mi hijo, el arroz se le pone en todo el lado. Échale todo el arroz. No, pues conversemos, pues. Vamos a conversar. Me da ganas a mí también, pues, mofle. Lo siento, mi hijo. Tú estás ahí quedado queriendo conversar. Ay, no, mi hijo. Yo te traje a comer, mi hijo. Es horrible esto. Yo no te traje aquí a que conversemos, háblame de tu vida. Yo pensé que te invito a un café, no te invito a mofle, ¿te ves? No pasa, abuela. Se escucha bien, me va a parecer. A ver, toma esta bola. Entera, entera. Bueno, ya está partida, ya. Ya, ya sí, la partida. La partida con juguito. Espérate, espérate. Déjame sacar el arroz, mía. Ya. Es lo máximo, ¿sí o no? Bueno, tomo, a ver. ¿Sabés qué? ¿Qué? La palomé que siempre me dice que ella quisiera ser como yo. Siempre me dice. Siempre yo quisiera ser como tú. Siempre. Oye, mofle, y no dan multiproductos aquí, no. O sea, para llevarlo a mi casa. Voy a poner mi programa así. No dan. Solo pregunto. Las muñecas de la mofle te puedo estar dando. Si hubiera 25 dólares. Cuando va a un programa, normalmente te dan, oye, llévate estos multiproductos. Aquí no. No recuerdo que le hayas dado a la palomé que algo en tu podcast. No ha ido todavía, te cuento. Ah, no ha ido. Cuando ella vaya, ahí sí ya... Bueno, no tengo multiproductos, pero podrías estar entrando a la marca para poner el multiproducto. Me encanta, me encanta. ¿Sabes que no puedo irme con eso a mi programa? Me encanta. ¿Y año? Voy a hacerlo así. Diferente. Me encanta. Me gusta. A ver, cuéntame. Entonces, ¿cómo fue la movida? ¿Con qué? Con tu personaje de Pijapa. ¿Cómo salió? ¿De dónde salió? Te cuento que en ese tiempo ese personaje era un personaje creativo de Secretarias. Era un programa que se llamaba Secretarias, una serie en TVC Televisión. Lo hacía Tomás Delgado. Pero Tomás Delgado tenía una gira por España. Entonces, se tuvo que ir y ya no había personaje. Me llaman a mí, me contratan. Ah, o sea, tú le cerruchaste el piso. Felicísimo, mi amigo. No es que le cerruché. Algo... Yo me llevo muy bien con Tomás. Lo amo, Tomás Delgado. Lo amo, lo amo. Amas a todos tú, ¿no? ¿Ah? Amas a todos. Sí. Siento que me llevo bien con todas las personas. No sé. Entonces, cuando me dan los libretos, porque ya era así, ya tenía que yo grabar al día siguiente, estuve en el estudio haciendo el casting. No el casting. Era armando el personaje. Fue un estudio rapidito. dijeron el personaje estudio. Ya vente Alex, se fue Tomás, léete aquí la... Entonces, ahí decía, pues, las palabras de Tomás y todo. Yo no podía irme por ese lado. Tenía que hacer una estructura diferente. Entonces, ser creativo, dije yo, bueno, le voy a meter esta nota que es un toro creativo, ya tú sabes, medio vaciló. Ya, ya, ya. Entonces, al comienzo, yo me reía, ajiji, pero lo hacía como que así, ajiji, ajiji, era como que ya vacilado, el creativo. Y ahí fue cogiendo forma el personaje. Y ahí me quedé con la palabra así, habla, ya tú sabes, yo soy jipi, hija pa' Montecristi, el que come el cebollado como muerto, ajiji, ajiji. ¿Y esa creatividad de dónde salió? ¿De peladito o no? Ah, la creatividad. De andar fregando así a todo lado. Creo que sí, siempre he sido muy calle, te cuento. Muy calle, muy calle, o sea, muy, no sé, mis padres siempre han confiado en mí. Es que no quiero contar estas notas así. Cuenta, cuéntame lo que queremos saber. ¡Queremos saberlo! ¡Queremos saberlo! Como me crié en un barrio, es que es heavy lo que te cuento. Cuéntame. Pero para muchos, para muchos, es como que, como que wey, pero es bacán esa nota. Yo quise, lo digo con la palabra malandro, yo quise ser pandillero, quise ser todo, en barrio, ¿me entiendes? Pero no te aceptaron. No, porque no daba, no daba. Yo entonces, yo por ejemplo, habían pandillas para... A ver, Cacho, no es que tú te estaban llamando para que vayas a ser pandillero, tú querías estar en la familia. Yo quería meterme como sea. O sea, tú querías estar en algún... ¡Ya pégalo! Ya tú sabes, en ninguna mariluna la gente no te come, no digo la nobla de la chapa de las pandillas de esos tiempos, pero habló de peladito. Ya. Ya. Pero no daba, no daba. ¿Por qué no daba? Tenía cara de... Mi hermano me pegaba, no me dejaba ser parte de... Ya. Él sí, él sí, él sí era, era sin paro, mi hermano. Sí, tú me tienes cara de bobo alegre, así es. Que tiene la cara así. Y hermano, una vez nomás me sacó, una vez a ser parte de... Ya. Entonces él nomás me sacó, te quedas aquí en este poste, porque si te llegan a pegar un piedrazo, no te llegan a la piedra. Una vez. ¿Y? Y nada, ahí fracasé, fracasé. Yo dije ya, esto no es para mí. Fracasaste como pandillero. No es para mí. Antes de comenzar a estudiar actuación. Ya. Un día, yo enojado, yo enojado, yo chuta, comenzaba a robar yo. Peladito, que tenía que 11 años, yo comenzaba a robar yo. ¿Pero por qué? Porque querías andar a, andar en la nota. Es que antes, antes, antes era... Pero no que necesitaba, necesitaba. ¿Querías? No, era por sentirte bacán o alguna nota. Era una nota estúpida, tonta, nada que ver. Un día, un panda me dice, ¿en serio ya les quiere robar? Quiero robar, ya yo. Es un malandro, malo, malo. ¿Y por eso te peinas así? No, esto es nada así. Siempre he tripeado el dato, salserín, la raya en medio. Me costó, hasta fue como un año, un peluquero que me diga, a ver, espérate, tranquilo, aquí tenía un hueco yo, porque yo tenía siempre la línea de salserín, abierto, amo salserín. Entonces tenía la línea verde de salserín. ¿Entonces querías robar? Bueno, entonces yo quería decir, échalo, acá, bueno, ya, me dice un mal, ya pues loco, hoy día, hoy día es tu primera vez. De una, ñaño, de una, de una. Me trepo una bicicleta. La adrenalina, vivita en el barrio. Ese mal que está allá, ese mal lo vamos a coger. Mi único robo frustrado. Ese mal lo vamos a coger. Y yo le digo, loco, pero, 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 no, no andamos armados, no andamos armados, no te van a andar armados. Ñaño, tú estabas ahí jugando la actuación desde en esa época. Claro, pero me jugó mal. Entonces, ¿cómo? Yo lo agarro y tú de una le sacas los zapatos. Era un niño, yo tenía 11 años, 12, por ahí. Entonces, nos vamos y lo agarra el mamá. ¡Sabas los zapatos! Tú, tú saliste llorando. Están corriendo. Déjalo, 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 déjalo. Estás huevado, tú te vas. No te quieras, broma, no te cuento. Me fui. Estuve, no salí de mi casa como cuatro meses porque tenía miedo que me metan a la cárcel. No, lo dejaron ahí, no le robaron nunca porque el man quería que lo agarraba. O sea, tu conciencia no te dejaba. No me dejaba, yo dije, Dios mío, señor, perdóname, me arrodillaba, oraba todos los días, mi Dios, por favor, que no me metan a la cárcel y todo. Y nada, estaba tan psicoseado, quería salir con la mochila tapada la cara, sentía que me iban a señalar y ya, tú me robaste, vas a ir preso. O sea, nunca se le robó a él, pero el intento fue malo. De ahí ya me hice zanahoria, ahí me metí peladito a estudiar actuación. Ñaño, tú has vendido, frustrado también, ¿no? Caja de sauna, ¿es en serio? Ah, no, pues eso es actual, pues ese es un hombre de mierda. Eso es ahorita. Claro, claro. ¿Y ya lo tiene? Claro. Estás vendiendo cajas de sauna. ¿Y por qué no te pones ahí, amigo? Porque te ayuda a reducir la medida. Espérate, es que, mira, mi cabeza, eso es lo que me pasa, que yo me olvido de las cosas, mi cabeza siempre está maquinando, trabajando en pequeños negocios. Ya, yo no estoy nomás en mis podcasts, sino que estoy en una cosa, otra cosa, tratando de generar, me gusta generar por todos lados. Quiero saber. Para generar. Estás en radio, en podcast, estás haciendo, trabajando en un monólogo, ¿ya? Estás vendiendo cajas de sauna. Ajá. ¿Qué más está? Vendiendo mango, ya no venden mango. ya no venden mango. ¿Ya qué más venden, amigo? Nada, ahí hago mis presentaciones, a veces me contratan en pueblos, el compadre Calo, normalmente no lo hago ya. Ah, lo del sauna me pareció algo muy interesante. Cuéntame, yo quiero así bajar este pedacito que te dices que necesito. Claro, pero es que si lo cuento, bueno, lo voy a contar igual. Es que cuéntalo, porque vas a patentarlo y ya se me viene tuya. Sí me gustaría patentarlo, estamos hablando de, normalmente hay los baños de cajón, pero el mío es un sauna completo, estamos hablando de un baño turco, es completo. Entonces, ¿por qué es portátil? ¿Por qué se vino portátil? Que tú lo tengas en tu casa es increíble, hay muchas personas, no como usted Mofle, que usted la veo que vive muy bien, entonces usted puede tener su sauna, hay muchas personas que no pueden tener un sauna, entonces tienen un sauna ya portátil, lo tienen, lo pueden tener en su cuarto, en su patio, ¿me entiendes? Ese es una. Dos, este sauna va a ir a muchos gimnasios. Este man ya está como te venta. Aquí ya está este man, está que habla, habla, te venta, te venta. Entonces, ese sauna portátil lo quiero llevar, una, a gimnasios, dos, esto es importante para las clínicas de rehabilitación, ¿me entiendes? Porque igual te desintoxica, según lo que le vayas a poner también en el vapor. Yo también, en mi cuarto sí tengo sauna. ¿Qué tienes sauna? Sauna durísima. Cada vez que con durísimo empiezo a sudar, y sudo, y sudo, y me quedo que sudo, que sudo, que sudo, que sudo. Esas saunas espectaculares. Y mi papá son que sudo, que sudo, que sudo. Oye, Cacho, espérate. ¿Sabes qué? Tú me has prejuiciado, mía. ¿Qué pasó? Todo el mundo piensa lo mismo. Ay, ustedes de los actores que tienen plata, ay, que no sé qué. Ñaño, todo el mundo cree que nosotros somos billeteados, mijo. Entonces, ay, no le den trabajo porque ellos sí tienen billete. En la pandemia, nuestra industria fue la más fregada, pues. Claro. No había teatro, no había público, no había contratos, y la gente, el gobierno, se olvidó de los artistas. ¿Qué hiciste tú en pandemia? Te cuento que estuve con alquiler de tanques de oxígeno en la pandemia. Y también sacaste una carretilla, ¿no? Claro, o sea, es que por eso te digo, son algunas cositas. Mira, te cuento, una vez compré una carretilla para hacer choripán. Le compro a un amigo, me dice, loco, esa carreta la tengo ahí, ¿cuánto quieres? Ponen, quiero 300, 300 dólares. Yo, ya dale, te la compro, porque sabía que tenía un bingo millonario, o sea, donde hay harta gente. Y yo dije, bacá, te la compro. Después, me voy en una motoneta, a visitar a mi amigo, ru, ru, ru. Oye, cada vez esa motoneta te la compraste, y el carro que lo vendiste, no, me compré esta motoneta, ¿en serio? ¿Cómo así? No, le digo, te vengo a agradecer, porque tu carreta, me dio esta motoneta, y me dio, no me acuerdo, algo más le dije, loco, en un día, hice como 3 mil dólares. ¿En serio? Nunca más la volví a utilizar. A ver, bueno, ahora sí, vamos a ver, Alex Plúa, ¿qué pasó? Ahorita te voy a someter, pero primero voy a pagar, de Primer Bar. Ah, bailas así, actúas así, todo, ¿no? Bueno, Primer Bar, de amaretto, de menta, o de coco. Menta. Menta, ¿tú te gusta? ¡Eso fuerte! Yo pensé que el de menta, era el otro, por el color. No, este de coco, mijo. Ah, por el color, ¿cuál quiere? No, menta, 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 ya, menta, 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 ay, coco, mira, ve, con sorbetito. Espera, tengo que meter la boca de la ley. No, mijo, ¿viste? ¿Cómo lo voy a abrir? No te falta calle, mijo. ya, 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 vamos a ver si te puedo. Nada. No, no le falta calle, si lo ha hecho bien. A ver, pruébalo. Se me derrite rápido, este cartoncito. ¿Qué tal cartoncito, mijo? Eso está hecho con, ese sorbete tiene, es de bambú, de una movida así. Me encanta. Está bueno. Súper bueno. Qué bestia. Aquí, aquí lo encuentras, aquí, no voy a decir dónde, porque hoy día si no te voy a dar gratis. Ah, coctelín, grados de alcohol tiene, ah. Ajá, es como que te tomaron una cervecita y te pones en anda. What's up? Está cool, está cool. Ahora sí, empezamos con el Yali Nola. Yo nunca jamás en la vida me han votado del colegio. ¿Te han votado del colegio? Nula, nunca te han votado del colegio. Votado no, votado no, votado así que... Tú te votantes. He pasado por algunos colegios, pero no hay que votar. Pero te expulsan o no te expulsan. No, no, porque ahí es otra historia. Cuéntale la historia, amigo, todo. Quiero saber. Te hablé del dato vieja guardia, el barrio y todo. Yo tenía ese, mi léxico era diferente, gracias, Betty Tarabó, que era mi profesora de vocalización y dicción. Creo que me cambió. Yo era así, 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 yo era así de pelado, en el barrio. Entonces lo mismo pasaba en los colegios donde yo iba. Entonces yo iba a un colegio, yo estuve en el Leonidas García, en el Provincia de Bolívar, en el Francisco Orellana, estuve en algunos colegios. Cuando yo estaba en el Leonidas García, yo era así, 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 me confundían como pandillerito. No era pandillerito, no la sabatudera, ni puñete, ni nada. Yo me creía pandillerito, pero como no tenía un grupito, yo siempre andaba así, todo sabrosote, me confundían y me daban una paliza. Y yo, bueno, ahí ya perdía el este, yo no soy nadie, loco, te estás confundiendo, ya sabes que yo soy yo, entonces me confundían. Como me daban golpe, me sacaban del colegio mi mamá. Ah, tu mamá. Exacto, de ahí me puso en el Francisco Orellana, en el Francisco Orellana también en el sur. Yo ya llegué sabroso para, ya sabes, marcar territorio. Claro. También me confundieron como pandillerito. Tú eres de la zona de los aquí. Yo no, yo soy del norte, loco. Bum, bum, bum. Terminaba mi esta, así cociado, porque siempre he terminado los colegios, pero me sacaban. De ahí me fui al provincia de Bolívar. En el provincia de Bolívar conozco unos amigos, yo era sabroso también, pero esos amigos me dijeron, porque yo les conté mi historia de lo que venía sufriendo. Nunca más nadie te va a ver la cara, solo quédate al lado de nosotros. Cuando te toques pelear, yo peleo por ti. O sea que no puedo nombrar a mi amigo, pero un abrazo. Sí te defendieron. Ah, claro, claro, me defendieron. Y ellos eran pandilleritos. Ah, no es que eran pandilleritos. Pero tenían su mala fama. Les gustaba el puñete, les encantaba el puñete, no le comían a nada ni a nadie. O sea, mapasingo, al mismo, allá. Es lo máximo, mapasingo este. Es como sauce. Bueno, a ver, yo nunca más en la vida he pagado el gimnasio y no he ido nunca. Por imagen, gracias a Dios, nunca he pagado un gimnasio. ¿De verdad? Te lo juro. No he pagado gimnasio y amigos que me dan clases de circuitos, bueno, estas cosas. Ay, ya se me fue el nombre. Pero no, no he pagado. No. No he pagado. Me exigen que vaya. Al crofi, pero tú no vas. Al crofi y todo, pero no voy, no voy. Voy, ¿qué será? Dos veces. Mira, ya te voy a contar. Dile pleno. Lunes, martes, miércoles. No vas. Voy. Ya. Jueves, viernes, sábado, domingo, me pego una cerdiza y a veces y el lunes sí, me da la modorra, pero voy. Ya. Voy, no termino la secuencia, si es una hora veinte, veinte. Pero hice ejercicio, le digo, profe, hice. O sea, por lo menos va dos días a la semana. Claro, yo le valora, valora a tu alumno. Valora que vengo dos días a la semana. Ya está bien. Yo nunca más en la vida no he podido decir un texto porque no me salen las palabras. Yala. 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 No te sale. No puedo, no soy memorista. Ah, tú vives, es con lo que tú quieres decir. Claro, creo que mi escuela creo que fue esa. Mi escuela en los tiempos recintos, mi escuela tiempo Fernando, éramos como que siempre se cambiaba las historias, entonces no podíamos ser memoristas. De lo que salía de una reunión creativa, se cambiaba la puesta en escena en el momento cuando estábamos en el campo. Entonces siempre se improvisaba, se improvisaba, se improvisaba. Entonces siempre me costó, siempre me costó. O sea, tú me das un diálogo de cinco líneas y no me las aprendo así, bla, bla, tal cual como están, nunca lo he hecho. Nunca. Entonces yo, tú, ah, ok, bacán, el texto principal, manzana. Bla, 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 la manzana. Ay, 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 yo nunca más en la vida he tenido problemas con un actor por no darle el texto como es. Yala. Urrutia, nómbralo. Claro, José Urrutia. Él leía los diálogos, tú, 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 y los decía tal cual. Cuando entro yo, el desordenado, el que solo ve los estos, no dice al pie de la letra, yo, ya, era hippie en esos tiempos, él le daba mucho coraje. Ahorita ya está más calmado, mi amigo. Te amo, burroa, lo sabes. Yo nunca más en la vida he ido a un concierto sin saber quién es el cantante. O sea, te fuiste al concierto porque te regalaron las entradas pero no sabías el ser humano que cantaba. Ya, 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 como sabías que ese cantante era muy conocido que no me acuerdo quién fue, entonces fui. Yo, yo te lo digo el nombre. ¿Quién? Bad Bunny. O sea, lo conoce el planeta entero pero el man no sabía quién era Bad Bunny. A mí no es cosa que me gusta Bad Bunny, tiene dos que tres canciones, pero este man no sabía quién era el ser humano. ¿Sabes qué, loco? ¿En qué planeta vive? Me lleva un banco, me lleva a un VIP, me lleva un VIP, me lleva... ¿Un VIP? Me llevan del aeropuerto, me llevan en avión, me llevan a Quito. ¿Es en serio? ¿Es en serio lo que te cuento? Sofía hizo una historia y me duele Sofía Caiche, porque le ardió las regargallas de las contrapuertas, le ardió a Sofía. Ya. De haberme yo ido, o sea, el banco me dio todo, me dio todo, fue un VIP. Entonces era la fiesta VIP, el banco me lleva, me lleva al aeropuerto, el aeropuerto me recibe, me trepan al avión, me dieron unos juguetes en el avión, en Quito me reciben, me llevan al concierto, perdón, me llevan al hotel, del hotel me recogen, me llevan al día siguiente al concierto, del concierto me llevan a tomar unas chelas y todos los juguetes que hay en el VIP, de ahí me cogen y me llevan a primera fila al concierto de Back Bunny. Sofía ardida, 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 ardida. O sea, sin saber quién es ese ser humano. No, sí sé, sí sé, pensé que me hablabas de otro, de otro. Ah, que ya han sido varios conciertos. Claro, claro, pero en el caso de Back Bunny, claro que sé quién es Back Bunny. Uno conoce ciertos coritos, más no era yo, ¡Wow, Back Bunny, increíble! Claro, que te sabían las letras. Me sé todas tus canciones. O sea, no, entonces eso fue. Y Sofía hace una historia y dice, ¡Banco ni sé cuánto! Ah, yo con ustedes de los 16 años que estoy en televisión tengo, tengo una cuenta con ustedes. Y él que no tiene cuenta en su vida y los etiquetó. Y verdad, no tengo cuenta con ellos. Y entonces fue un sueño año que mete a la vida que sonríe. Gracias, son bendiciones. Sofía, pícates. No te llevaron ese nada y no fue al concierto tampoco porque no encontró entrada. No fue, ya. Yo nunca jamás le había tenido pezuña. Ya, de pelado creo, de pelado. No recuerdo, te cuento. Con los zapatitos que tú le dibujabas las tres rayas de Adidas. Claro, puede ser, no, no me acuerdo, pero sí de ley. De ley tenía pezuña, es verdad. Yo nunca jamás en la vida. He organizado bingos bailables. Yala. Sí. Yala, mi mamá es binguera, mi mamá es binguera, sabe del sistema del bingo, he estado en bingos online, es algo que da, es algo que da, se genera bien, tienes que hacer un buen trabajo porque es una producción grande hacer un bingo online, pero sí, sí he hecho bingos, bingos bailables, bingos en el barrio, bingos en otros lados porque sí deja, sí deja, yo nunca jamás en la vida, mi madre me ha sacado la madre en pleno barrio. Pero no mi madre, más mi padre. Te pegaban. Claro, ese man, ahorita no se acuerda, no se acuerda. no, pues que los padres se acuerdan. Claro, yo le digo, viejo, tú, yo me acuerdo que yo corría por el barrio, papito lindo, papito lindo, no me pegue, papito lindo. Mi mamá siempre me defendía. Mi mamá, el Graveo, creo que me pegó una vez, pero es cuando te pegan que tú, como que te ríes, pero mi papá, mi papá sí, pues mi papá es, tiene, no sé, mi papá es del campo, mi papá es un huáscar, es una mano así, un tahuantichillo. Te saca a Pedro Moreno. Claro. El que quita lo malo y pone lo bueno. ¿Te pegaron alguna vez con ese cuero de vaca? Peor todavía, porque mi hermano era terrible, mi hermano mayo, entonces era como que, cuando, ¿Es un apodo o qué? No, no, Mario se llama, pero lo dicen mayo. Ah, sí, porque es el mes. Él cuando salía de pelado siempre me jalaba a mí. Antes se dormía normalmente temprano. ¿Se dormía temprano? Antes, por eso digo, los tiempos han cambiado, antes se dormía, ¿qué será? 6, 7 de la noche, o sea, gente de barrio también. Mis padres también dormían temprano, entonces 7 y media mi hermano me levantaba, Alex, vámonos. Yo, no, vámonos, sígueme. Yo, ya, 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 yo me iba medio dormido, él se iba a ver con una pelada y cosas así. Mi papá se enteraba y nos iba a ver a los dos y de madrugada nos sacaba a la mega madre. Pero él, no es que nos daba, nos maltrataba así, toma, boom, 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 boom. Él era elegante. Sigue, sigue con Chetú. Sigue, Chetú. En la casa de salud. No, no me, sigue, sigue. Y yo, tú les pegás a tus hijas. Ah. Tú les has pegado. Creo que de chiquita le di par mano, ahí. Nalgadas. No nalgadas, tampoco por acá, de pequeñas, de pequeñas, bueno, ellas no sabían. Pero hoy en día no, 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 no las toco. Está bien. Yo nunca más en la vida me he pegado un en el barrio. ¿En el barrio? En el barrio. Ya, ala, pues. Pensé que me decís, no, en el barrio no. ¿En el barrio? Claro, en el barrio. Pero qué, ¿dónde? No sé, pues mijo, yo estoy preguntando ¿dónde? Tú contestas, ¿dónde? En el barrio sí, pues. Es que para mí el barrio es la calle, ahí está el barrio. No, 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 ahí no, ahí no. He podido ser en el lugar donde yo vivía, podía ser en cuarto, es barrio, pues. Es barrio, es como que estoy solo ahorita, ya va acá. ya, salía ya tú. Yo nunca más la había pegado en el carro. Nunca está cogido, mijo, la policía. Esto es feo, decirlo. Cuéntalo, mijo, que queremos saberlo. Pero, pongo ya la nola, bueno, ya el orden de las ya la nola no altera lo que... ¿Pasó? Claro, no lo he hecho, te cuento. Ah, tú viste con el serruchito, no me lo he hecho. Exacto, a punta de serrucho, eso sí, serruché ahí, ahí, ta, 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 pero yo hay un momento que yo... Está huevando, no va conmigo, sorry. Vamos a un hotel. Qué bestia. Limpio, pulcro, me veo sucio yo ahí, chapló, chapló, que se pegue y todo. Es una experiencia bacán, pero no, no va conmigo. Pero sí ha habido... Como que el destino te escupió en otro lado, mijo, tú tenías que haber sido vivido un poquito más allá de Ceibos, mijo. Te dejó en mapa, pero tú... me dejó en mapa, pero... Con la mentalidad de Ceibos. Le agradezco a la gente de Ceibos también. Ah. Claro, ellos me mantuvieron a punta de Máchica y Guineo. Cuando llegaba la Navidad o fin de año, todo un grupo de chicos, de niños, cogíamos sacos y desde chiquitos y actor, nos poníamos loditos, nos ensuciábamos nosotros y cruzábamos la pared de las cumbres e íbamos a tocar los timbres. Ah, para comer, no conmigo, Dios mío, para agua. Entonces, nos daban, pero... Miércoles, ¿no? Te mantiene toda la cara haber salido el 31 de octubre a pedir este... para la... Oye. Caridad para... No, no, este ahí es... ¿Cómo es? El 31 de octubre es... Triqui, triqui Halloween. ¿Cómo es triqui, triqui? ¿No pedía caramelo y después lo vendía? Sí, 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 sí. De pelado sí. Ya después ya no. ¿Sabes que yo soñaba que me adopte alguien de los egos? De peladito. O sea, por lo menos un día. Yo decía, a alguien le va a dar mucha pena, me va a decir, oye, ¿qué es aquí? Y hubieras dejado a tu madre infeliz. No, no creo, pero... pero ya para mí en ese tiempo era promejora para mi familia. ¡Era un niño! O sea, tú te veías que el man te adoptaba y tú ibas a mantener a tu familia más o menos. Te lo juro que sí. Te lo juro que sí. Ay, cosa de niño. Yo nunca más en la vida he comido moros con cristianos. A los cubanos. A los cubanos. ¿Yala? ¿Qué te gusta más, Cuba o Venezuela? Las dos. Las dos. Sí. Ah. Este, hermano, ¿te gusta la arepa? Me encanta. ¿Y no te gusta aquí el bollo, mijo? El bollo ecuatoriano no te gusta. Sí, ya trippié bollo durante bastante tiempo, entonces es bueno conocer nuevas cosas. Y en arepas tú puedes ver variedades también. ¿Cuál te gusta? La reina pepiada. Sí. Espectacular. ¿Y ahorita ¿dónde estás? ¿En moro con cristiano o arepa? Estoy con arepita. Estoy con arepita. Estás con arepita. Ah, sí, y es pana del bollo o no? Ah. ¿Es pana del bollo o no? No conoce al bollo. no conoce al bollo. A la arepa sí conoce al bollo, pero el bollo no conoce a la arepa. Ah, mijo, o sea, usted la tiene separadita, ¿no? Claro, sí. Pero es buena onda. Es buena onda. Yo nunca jamás en la vida he querido estar con la novia de o un amigo o de un compañero. a ver, no lo yala. No sé por mí o qué es que tú has pensado. No la. No, este yala, no la. Ya, este, digo no. ¿Pero? No, es que en su momento. todo tiene un porqué y un para. Claro. Hubo alguien, hubo alguien que me cambió. Sí, hubo alguien que se encargó por todo el fogo. No sé, es que todo, todo me daba de pena. Yo he aprendido mucho, te lo juro, ya la vida me ha cambiado, pero. Cuéntanos. Un panda me dijo un día, loco, este, nunca te metas, yo soy, yo le temo mucho a Dios, le temo mucho a Dios. Y él dijo, nunca te metas con alguien que esté casado, que esté casada, ya. Eso es un pecado. ¿Casado o casada? Habla mismo en mío. tienes razón. Pero te equivocaste, güey. Bueno. Entonces, no te metas con alguien que esté casada. O sea, no desees a la mujer del prójimo. Exacto. O de la prójima. También. Pero no, 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 yo creo que hasta ahora no, no. ¿No te gusta el arroz con chancho? No. No. No, 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 tengo panas y todo que sí tripean la nota, pero yo no, respeto mucho, respeto mucho. ¿Y no te has metido en ninguna relación? Que yo, o sea, es que ahí va, ahí va el caso. A ver, cuéntanos. Porque me he metido, no sé si es metido o está mal de separaciones, separa, si están separados y yo sí he sido parte de eso, sabiendo que la separación sabe que está conmigo. Eso es malo, bueno, no sé. Dejemos que el público juzgue, nosotros no. Es que no lo sé. Mejor que Dios te perdone. Pero como te digo, aquella persona sabía que andaba conmigo, o sea, pero estaban separados. Ya. Ya. Ay, no más, ya la doy. Mejor no aclarezca que oscurece. Yo nunca más en la vida, ya este, este ya la pregunté, pero voy a ponerla en otra forma diferente. A ver, vamos a ver cómo la ponen. Yo nunca más en la vida he consumido sustancias psicotrónicas. Maracachafa, vacilar y todo. Por supuesto, por supuesto. Yo eso lo cuento, yo le he contado hasta a mi mamá, mami, te cuento esto. He probado, te cuento, he probado ciertas cositas, pero yo no sé si tenemos algo en nuestro cuerpo que si ya se engancha y eso es para ti, es para ti. Entonces, nunca, nunca ha sido para mí la droga, te cuento. Pero, ¿por qué probaste? Curiosidad, soy muy curioso y le doy gracias a Dios que no tengo ese, no sé, se me fue la palabra, algo que tú tienes en tu cuerpo. Eso que te causa adicción. Adicción, pero gracias a Dios, no, 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 sigo lo mío. Todo me ha hecho daño. Todo. Todo te ha hecho daño. Todo, es que sí. O sea, que si te afloja le todo me hago así. Es que todo, porque estamos hablando de un polvo, quizás de una hierba, entonces, a ver, por el lado de la hierba me hizo daño por este lado, no, no, no va conmigo, o sea, ya, probé, va acá en chévere, pero no lo tripeo. Por el lado del este, no, casi me muero, no, no, y tenía un temor, te cuento, cuando probé lo otro, de que me dio como una arritmia que yo decía, si me muero, Dios mío, señor, mi madre va a pensar que yo he consumido toda la vida y solo probé, tenía ese temor, como tenía ese temor, yo dije, ni más, ni más. Entonces, sí, puedo decirte que sí, he probado, probado, pero nada me ha gustado. ¿Y qué le aconseja a la gente que quiere probar? Chuta, no, no lo hagas, porque es que sí, me han contado, por eso, ya recién en investigaciones, no sé cómo se llama, tenemos en nuestro organismo, como una sustancia que si se complementa, te fuiste, te fuiste, y eso es verdad, y eso, gracias a Dios, no se dio conmigo, pero eso es verdad. También son personalidades adictivas, o sea, si tú tienes esa personalidad, adictiva, no solamente con la droga, si puede ser con otras cosas, por ejemplo el alcohol, el trabajo, claro, la vagancia, el... 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 eso está bien, de repente con tu marido, que está... yo nunca más en la vida me he cruzado a otro patio, en el barrio, pues no te cruzabas de patio a patio. Yala, ¿y te descubrieron alguna vez? Pero... ¿cruzar el otro patio en qué trip? No, no sé. No sé pues en qué trip te cruzabas. Claro, es que... ¿Pusiste yala, mijo? ¿En algún momento cruzaste un patio? No, no, más que cruzar un patio, era en... es que todo de pelado, me pasó. Mijo, está bien, de pelado. Porque era muy curioso, era muy curioso, y había una vecina, púchica, ay Dios, y se escuchaba el agüita, y el este, yo ponía escaleras, y yo fui ahí viendo, que según tú no te ven, entonces... todo el mundo te vio, mijo. Ya, y no, y eso, o sea, andaba en tiros ancheteos, conocer, y no es que crucé el patio, para mí me quedaba en mi patio, pero yo hacía lo imposible para ver a esa vecina en el otro patio. Todos teníamos a esa vecina que en algún momento la quisieron achetear. Yo nunca jamás en la vida he mantenido hijo ajeno. Nola. Nola. No recuerdo. Nunca has mantenido hijo ajeno. No, es que no he tenido relaciones así... No, Nola, no, 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 si te dijeron algo por ahí tu fuente, no recuerdo. Yo actualmente no recuerdo tampoco. Actualmente. ¿Cómo? No. Y después me coges mofla afuera, pero no recuerdo. No, está bien, mijo, si no recuerdas que la llevas al hospital, que regresas. Ah, no, pues eso es otra cosa. no he dicho nada, yo, yo. Yo nunca jamás. Yo te dije que andaba en trip de apoyo, de apoyo, ahí no hay nada, yo. No hay nada, sí, está bien. Ya fue. Yo nunca jamás en la vida me han puesto a perolear en la casa. No, tú eres de los que cocina, lavaplato, eres hacendocito o eres macho, de que no, mijo. Nola. Nola. ¿Cómo te criaron? Me encanta, me encanta, me encanta el orden, me encanta el orden, pero yo soy desordenado y me molesta ver desordenado mi cuarto o algo así y yo eso le exijo a mis hijas. Vamos, vamos, muévanse. Si papá es así, quiero tener esto impecable. Ah, ya, tú quieres aplicar, que las manes aprendan, pero sin ejemplo. Solamente es con la teoría. Pero es que siento que yo estoy conchudo, maquinando, maquinando, viendo qué hacer para generar. Ah, ya, entonces tu mente no te deja ordenar ni lavar platos. Ajá. Ajá. Entonces pasa tu vida vaca tú, ¿no? No, pienso. Ajá. Es un trabajo mental heavy, te cuento, te lo juro, pensar no es, es horrible. Es vaca, mijo, estás vivo, eso es lo que dijiste, Eso, claro, claro. A ver, ya se acabó ya la Nola, ahora quiero que tú le cuentes al público qué pueden hacer si tienen un sueño. Porque tú estás hablando desde que estás pensando, pero esos pensamientos tú los tenías depelado. Pero hoy en día has cumplido casi todo lo que se te ha dado. Todo lo que pensaste e imaginaste lo has cumplido o no. Te falta por hacer algo. Me faltan muchas cosas. ¿Qué cosas? Pero sí, este, uno de mis sueños hace, ¿qué será? Unos nueve años atrás es viajar con mis hijas, llevarlas a Disney, ya están grandes. Mi sueño es tener una casa para mis hijas, hablo de mis hijas, no sé, siempre ha sido esa parte pro hijas, ya. Bueno, hay muchos sueños que estoy por cumplir y estoy en proceso de, te cuento, no es que, ay, no, esto no va a pasar, estoy en proceso de, tengo un viaje a Colombia con mis hijas por vacaciones, estratégicamente, porque me toca pedir visa más adelante, como para que digan, bueno, ala, saca las hijas, y viaja, sí viaja, Alex también, he tenido la oportunidad, pero tú sí has ido a Estados Unidos, por supuesto, yo sí, pero mi sueño es estar con mis hijas, a veces me siento vacío, saber que quisiera que ellas disfruten, ya me siento como que viejo, yo, son dos nomás, dos niñas tengo, Roisha, Analia, bendiciones, amores, y ya saben que papá las ama un mundo. Yo estoy, yo estoy realmente feliz de conocerte, Marillento, porque tú eres ese, ese hombre, ejemplo ecuatoriano, que tienes que decir, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar aquí, o sea, aquí tú ves un Alex Pluas que ha trabajado desde, vendiendo, manguero, caramelero, de zapatos, lustrador de zapatos, yo si lo tengo aquí, me apunte, lustrador de zapatos, pero no lo hice en el barrio, lo hice, me acuerdo por el cementerio, me daba vergüenza hacerlo en el barrio. O sea, ya, pero tú, pero, pero te pagaban por eso, de ley, de ley, lustrador de zapatos, vendedor de cajas de sauna, eso da chistes, pero, eso es emprendimiento actual. Me trepé en los buses a cantar, yo estratégicamente cantaba canciones cristianas, pero eso lo hice como dos veces nomás, me sentía que estaba, lo veía como burla, porque sabía que la gente se iba a aguantar cantando, entonces yo me trepaba a los buses, alabaré, alabaré, entonces yo, chuta, no, después me dio, lo hice dos veces nada más. Y ahí empezaste con el lamento boliviano. No, no, en ese tiempo no, no, en ese tiempo no, no tenía lamento boliviano. Pero Alex Plúa eres así como sinónimo de trabajo, tú mismo solo pasas trabajando. ¿En qué momento se divierte habla Alex Plúa? Siempre me divierto, mis trabajos, como te digo, es ese morbo, es la diversión. O sea, si estoy haciendo un podcast, me divierto, si estoy haciendo radio, me divierto. Ya no es la farra, ya no hay farra. No te cuento, prefiero estar en casa, abrazar mi almohada, decirle, gracias a Dios estoy aquí, estoy feliz, estoy feliz, o sea, no es que estoy amargado porque no salí, no, estoy feliz. Qué rico abrazar mi almohada y sentirme en paz. Alex Plúa, ¿cuántas cirugías te has hecho? Cirugías, no, lo de la bichectomía es en serio. Yo sé, ¿cuántas te has hecho? Lipo. Ah, no, nada, nada, ahí me puse unos quemadores. Glúteo, muero por tener unos glutazos, siempre ha sido mienta. Díte, me puse, me puse, yo pensé que iba a decir me puse glúteo. No, son quemadores, ahí para tener, era como que la grasa, querían bajarme a las nalgas, pero nunca la bajaron. No. Sí, pero siempre mi sueño ha sido tener nalgas suaves, suave, caminar, siempre ha sido, porque yo tengo esto riquísimo, tengo una, bueno, aquí se me ve delicioso, eso se ve partido como una nalga en la parte de aquí. La pantorrilla, Exacto, pantorrilla, gracias. ¿Cómo que se llama tu mami? Elsa. Elsa, que dicen Elsie, la abogada, le dicen. Abogada, qué buen trabajo has hecho con Ale Plúa, estoy sorprendida. Buen camello con mi papá. ¿Qué ves? Más que nada es, cómo lo han empoderado a este chico, o sea, tiene la autentima en el cielo, mijo tú. Positivismo, alegría, sí. Te ilobio, mijo, sí sabes. Un mensaje para tu público. Bueno, hablando de los sueños, como me decías, por ejemplo, yo nunca, yo de pelado, como te digo, nunca pensé tener unos zapatos originales, pero yo dije, algún día me los voy a comprar, me pude comprar mis zapatos, un día yo veía los aviones que pasaban por mi barrio, y yo decía, ¿será que algún día pueda estar con un avión? Voy a conseguirlo, voy a hacer todo lo posible para poder reunir y estar algún día en un avión, y lo pude hacer, pude viajar, y gracias a Dios he viajado a algunos países, he podido estar en un avión, mi carro, yo soñaba con tener un carro, y tuve un carro del 82, un Daihaks, un podrido, pero tuve mi carro, fue algo increíble, y así mismo, todo está base al esfuerzo, la fe, la esperanza, la perseverar, o sea, para lo que tú quieres, porque yo me acuerdo que reunía, yo me encanta reunir, ya, yo reúno, reúno, por ejemplo, si tengo la meta, el carro, voy dejando 100 dolaritos, digamos, 100 dolaritos, cuando me doy cuenta, ya tú llevas 3 mil dólares, digamos, en aquel tiempo, me acuerdo que ese carro me costó como 1.200 dólares, ya, pero un carro podridito, pero Dios mío, yo andaba en mi barrio, con la mano aquí, así, el Daihaksu, eso es para que, en lo que te enfocas, eso te encuentra, exacto, eso que tú quieres tanto, eso que tú, en la mente tienes que siempre tener meta, tú eres así, exacto, te pones por ejemplo, yo tengo de aquí, para Europa quiero bajar 2 libras, entonces me pongo a trabajar, para bajar esas 2 libras, irme a Europa riquísima, así también eres tú, sí, por supuesto, soñaba con tener una casa, tengo una casa, pero estoy en mi barrio, pero tengo una casa, como te digo, soñaba con tener una casa para mis hijas, y tengo la casa para mis hijas, sé que tienen 18 años, y yo lo que hago, es darle las llaves gordas, eso de ustedes, me siento pelado, que todavía algún día, yo sé que puedo conseguir mi otra casa, pero esa casa es de ustedes, o tienen una casa, 18 años, ustedes verán que hacen con esa casa, que bestia, Alex Pluma, de verdad yo estoy agradecida y feliz, de haberte tenido mi hijo, tú eres un ejemplo, de trabajo, superación, y él, te puede decir que en esta vida, lo más importante siempre, es dejar huellas, los I love you forever and ever, bendiciones, ah, ya saben, yeah, no, 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 no,